Bueno chicos, ya sabéis que Mbappé se quedó en el PSG No hace falta decir nada El motivo por qué lo hizo O sea, él lo hizo por dinero y ya está Él no tenía ningún momento de fichar por el Madrid Nos estuvo mareando un año entero, literalmente Un año, un año y medio Porque a partir de diciembre del año pasado Ya se estaba diciendo, ostras, vamos a fichar Mbappé En verano, con las negociaciones y todo eso Nos vacilaron ¿Entiendes? Hasta el último segundo diciendo Que ficha, que no ficha, que ficha ¿Entiendes? Pero eso, que Mbappé nos estaba vacilando como payaso O sea, para que solo le subiera en el suelo O sea, en ningún momento yo creo Yo creo que era madridista O sea, porque si fuera madridista de verdad O sea, hubiera venido alguna y hubiera hecho A tomar por culo ¿Entiendes? Y encima vaciló a las personas de su selección A Benzema ¿Entiendes? A todo el mundo le estuvo vacilando O sea, entonces En ningún momento yo creo que Esa persona Quería ir a venir a Madrid ¿Entiendes? Pero eso De otra forma Si tú eres madridista de verdad O sea, hubiera venido de buena y hubiera dicho Mira Me quiero ir al Real Madrid Lanzas un vídeo en todas las redes sociales Quiero ir al Real Madrid Tal Pero el interés que le has hecho Te ha hecho quedar mal La forma que le has hecho Te ha hecho quedar mal Si tú querías dinero Haberlo Dicho en plan secundario Haber dicho Mira Es que no voy a jugar No voy a tener minutos Está Benzema Está Vinicius Tío, pues voy a haberlo dicho así Que como que te sientes inseguro Que no vayas a tener minutos Pero El tema de decir Hostia Que lo hago por dinero Te ridiculiza a ti mismo Y te da mal imagen Ahora mismo Tú no vas a poder fichar por un equipo Porque el equipo no va a confiar en ti Vas a decir Hostia Es que lo mismo Como le pase como al Madrid Es que los del Barcelona Se ríen Es que los del Barcelona No hace gracia porque se ríen Pero le puede pasar a ellos ahora Ellos ahora mismo quieren a Levalovki Imagínate que Levalovki hace lo mismo ¿Entiendes? Es que es decir Bueno Que Fijo que me voy Y tal Y luego ya Le hago la broma Pero Y la cosa es Que Da Mala imagen De la forma que lo ha hecho Ya nadie se va a fiar de él O sea Es decir Él Ahora mismo Se va a quedar de por vida En el PSG Porque nadie Le va a querer fichar Porque le va a vacilar O sea Ni el City Ni el Madrid En 5 años Ni Entiendes Nadie Nadie va a querer Que este jugador Le fiche ya Pero Eso sí Yo quiero Que le pase como a Kaká A Kaká cuando viene En el Madrid Después de ganar Un balón de oro Se lesionó Estuvo varios meses Y perdió la forma física Ojalá le pase eso A Mbappé Aquí en el PSG Que Coja Y De repente De forma fortuita Se lesione Imagínate Imagínate En el mundial De Katar En diciembre En invierno De repente Se lesiona allí Y se tire varios meses Perdiendo forma física Que ya no sea El mismo que antes Ojalá le pase eso Porque eso es el karma Que se merece Por chaquetero y rata Como ha sido Que se merece Que se lesione Pierda ahí Toda la forma física Que ya no vuelva a ser El mismo que antes Tal Ojalá Le pase eso Que luego Que ningún equipo Le quiera fichar Porque ya no tenga La misma calidad De antes Ojalá Yo solo quiero Que le pase eso Que se lesione Y pierda la calidad Que tenía Porque el jugador Es bueno El Mbappé es bueno Pero la actitud De mierda Que ha tenido Con todo el mundo Vacilándonos Eso no se lo perdona A nadie Es que Ha perdido Seguidores Y ya no va a tener Yo creo que Patrocinadores ¿Entiendes? Una persona Que hace eso No va a tener Casi patrocinadores ¿Entiendes? Es decir Hostia Eje Un patrocinador Imagínate De De zapatillas Nuevas O un anuncio No se va a fiar De alguien Que solo va Por el dinero ¿Entiendes? De la forma Que lo hace Se ha ridiculizado Es peor Ha perdido La imagen O sea El El tenía La imagen De Niño bueno Que De decir Hostia Que Soy bueno Jugando El PSG No me deja Escapar Y tal Y al final Ahora tiene La imagen De Rata Que solo tiene Interes de dinero Chaquetero Que no le interesa En Madrid Sino el dinero ¿Entiendes? Es que Yo creo Que Ha perdido La imagen Ya Lo que estoy diciendo Todo el rato Ningún equipo Ningún patrocinador Nadie va a querer Contactar con él Con la imagen Que está dando O sea Es que Es verdad Mira Imagínate Os voy a poner Un ejemplo Eh La chica Que te gusta Te la estás ligando Y tal Y Te viene alguien Y dice Eh Oye Te doy Dale Millones De euros Y Y No sales Con ella Y Que tú Elijas El dinero Es decir Es que No te gusta Esa persona Solo te interesa El dinero Es que Ya es tú Yo ganaba Millones Allí Es que Es gente Más tonto Porque aquí En España Se hubiera firmado A lo mejor Se hubiera hecho Un buen Temporador Le hubiéramos Renovado Más Eh Más dinero Lo mismo Hubiera tenido El dinero De Cristiano Ronaldo Entiendes Pero eso La cosa es Que Nosotros vamos a ganar la Champions Vamos a ganar la 14 Vamos a ganar la 15 La 16 La 17 Y todas Y él va a estar en su casa Así Es que Es que Es verdad Él solo va a ganar La Lega Y la Copa Nosotros vamos a ganar Títulos ¿Entienden? Es que Nosotros vamos a ganar Todas las Champions Posibles Para regodearnos En su puta cara Es decir Mira lo que te has perdido Pero eso ¿Para qué Queremos a Mbade Si tenemos a Benzema? Que Benzema En el partido También se sacó La polla Entonces ¿Para qué queremos A Mbade? Ahora Que le den por culo A Mbade Pero eso Ojalá Ojalá Yo se lo pido eso Que se lesione Y pierda la calidad Que tenga Que sea un jugador De mierda Que yo no vuelva a ser El jugador De antes Ahí se acordará De no haber ficha El karma Lo va a agradecer Así Y no va a ganar Ningún título De Champions Porque no Lo vas a llevar Nosotros Y este año Él va a estar Desde su casa Y mirando La final De la Champions Y nosotros Ganándola Y va a decir Tendría que haber ficha No No vamos a rebotear Así que chicos Nos vemos Adiós Tendría que haber ficha Tendría que haber ficha